hola a todos espero que estés bienvenido a otro vídeo así como a esperar hoy vamos a examinar otra plataforma llamada coin w coin w es una plataforma integral de comercio de activos criptográficos de clase mundial que permite a los usuarios comprar vender e intercambiar una variedad de criptomonedas la plataforma la plataforma ofrece una interfaz fácil de usar herramientas comerciales avanzadas en medidas de seguridad de primer nivel para garantizar la seguridad de los activos de los usuarios coin w es compatible con una amplia gama de criptomonedas populares se también ofrece una aplicación móvil para operar fácilmente sobre la marcha ya sé que sea un operador experimentado un principante coin w tiene todo lo que necesita para comenzar a operar con criptomonedas así que si echar un vistazo chicos pueden encontrar todos los enlaces en la descripción es sólo hablar sobre las ventajas y no hay tarifas de manejo para el comercio fuera del lugar obtuvieron una liquidación futurista y clasificada como la número uno o para el comercio de futuros son el único intercambio que admite tanto cross como posiciones hacia la de realidad ocupan el puesto 36 en coin market cap ustedes podrían descargar la aplicación en la app store o google play o podrían confiarse aquí en el escritorio en realidad es muy fácil de usar sólo el g3 se crea un portafolio y luego les mostraré cómo se ve aquí de activos variedad de activos prevaleces y comienza a entrenar sus futuros así que si si quieren intentarlo para conseguir lo quiero decir que son muy grandes en el comercio de futuros este será el intercambio para usted se está buscando una manera de participar en el comercio de futuros el nuevo bono de clientes y este ticket de registro se lanzará como un cupón en la cuenta de con w todos los bonos no se pueden necesitar es sólo para el comercio de futuros además se permite usar un bono de 10 y este de cliente a su city con un depósito de 0 y este voy a ir a las futuras aquí de tecnología mira estos chicos mira este es el diseño de los futuros compra venta corto comercio perpetuo mira esto bitcoin estaba volviendo a su virgen de eso es bitcoin el gráfico se ve muy así está en este momento eso es realmente bien pero mira toda esta variedad de opciones que tienen ahora hacemos un vistazo su función de comercio de copias o copy trading el comercio de copias o copy tienen es un modelo modelo de gestión de inversiones que simplemente se entiende como copiar las estrategias comerciales de otros buenos comerciantes or traders los usuarios pueden elegir a los operadores con alto por su frío de la plataforma para copiar sus estrategias y el sistema ayudará a los usuarios a realizar el pedido con las mismas direcciones presos y aparcamientos por lo que los usuarios no necesitan ver los cambios del mercado todo el tiempo sino disfrutar de las altas ganancias como las operadores que siguen sus muchas ventajas del servicio de comercio de copias con w que incluyen más de 100 comerciantes de clase mundial para que usted seleccione copia para ganar con un simple clic que agradece a un seguimiento de los cambios del mercado todo el tiempo asignación félix flexible para el tamaño de la posición asignación flexibilidad de los aplazamientos con posesión por pérdidas con hasta 500 por cada cuenta como hacer copia trading elija transporte de traders en la página traders elija el tamaño de la posición los aplazamientos según su propia justicia revuesco y haga clic en copiar como eso de espere los resultados durante el evento la plataforma compensar a los usuarios con órdenes de negociación de copias válidas a través de su propones con un límite decuente su este tipo de usuario por lo que los usuarios no deben preocuparse por las pérdidas por eventos de negociación de copias órdenes de copy trading válidas sólo los usuarios con un volumen de copy trade no inferior a 50.000 USDT y pérdidas no en pedidos a 50.000 USDT durante el evento califican para las compensaciones por pérdidas echarle un vistazo en twitter hoy vienen más de 112.000 seguros de manera de mantenerse al día con las exigmas noticias de la información que está sucediendo con el intercambio recuerden sus nuevos listados y promociones lo que también está sucediendo con el intercambio también puedes unir a ellos en su telegrama recibir una actualización que también está sucediendo ahí el juego al nieta a los archivos de sus comunidades tienen una variedad de comunidades esta es su comunidad de habla inglesa tiene más de 70 miembros de nuestra comunidad es una excelente manera de mantenerse al día con las últimas entonces es la información que está sucediendo con el intercambio que las promisiones del estado se tiene comunicación directa con todos los miembros de la comunidad de desarrolladores del intercambio antes de eso quiero decir que esto no es asesoramiento financiero se tiene derecho de hacer su propia investigación y en lo que quiera este es el final de esta visión gracias por seguir conmigo espero que te veamos otra acción chao chau chau Gracias por ver el video.